Bésame y bésame Hoy yo te entrego el corazón Cuando te conocí me enamoré de ti Me hacías tan feliz Yo no supe que decir tenerte junto a mi Es como un sueño que vive en mi Yo te tengo que decir al estar junto a ti Nada me importa ya ¿En qué le vamos a hacer? Somos el par cual nunca he sentido un amor igual No perdamos todo ese tiempo Ha llegado ya el momento Ven a mi, soy aquí Para ti por siempre Bésame y bésame Como si fuera la primera vez Acércate y entrégate Yo te prometo que jamás te voy a lastimar Descubrirás tu verdadero amor Hoy yo te entrego el corazón No perdamos todo eso ¡Suscríbete al canal! No perdamos todo eso Si tú te vas, ¿qué voy a hacer con lo que siento? Quiero vivir con el vacío enorme que me quede adentro Si tú te vas, si yo no puedo estar contigo ¿Cómo le explico al corazón que no se muera de frío? Si tú te vas y llevarás todas mis ganas de vivir Si tú te vas de mí, no quedaría el motivo para poder seguir Si tú te vas de mí, no voy a vivir Si tú eres dueño de mi alma, estoy perdida sin ti Si tú te vas de mí, no quedaría el fin Yo no podría soportar si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Estás sacada por en cada célula de mí Si me duermo y me despierto siempre con sabor a ti Si tú eres mi ayuda, mi agua, mi mayor necesidad Mi punto de paz, mi principio y mi final A donde la hayas iré Yo vivo y muero en tu piel El dolor de tu presencia No me deja ya vivir Te has convertido en una angustia para mí El dolor de tu presencia Me ha dañado el corazón Has dividido a dos amigas por amor Y yo no quiero más dolor Me duele tu presencia El dolor de tu presencia Me duele tu presencia Me duele Ya no puedo con este dolor Me duele tu presencia Me duele tu presencia Me duele tu presencia Gracias por ver el video.